Señor, la última vez te dije seguiré, pero esta vez te diré seguiré batallando. Me empujaron con violencia, no tuvieron compasión, me hirieron con calumnias. Lastimaron mi corazón, yo he mirado tus esfuerzos y me agrado yo de ti. Y no importa lo que digan, pues yo sé quién eres tú. Pues te diré, qué voy a hacer, por ti yo pelearé. Yo soy tu Dios, tu ayudador, no hay por qué temer. No llores más, no sufras más. Seguiré batallando, seguiré caminando. Aunque estoy en la prueba, aunque nadie lo quiera, seguiré batallando. Yo seguiré caminando, aunque sangre la herida, aunque me cueste la vida, yo seguiré. Tu violencia causó heridas dentro de mi corazón. Recuerdas que en el suelo me dejaste, humillado ante la gente. Yo he mirado la injusticia, lo que hicieron contra ti. No te olvides que lo mismo, lo pasé también por ti. Pues te diré, qué voy a hacer, por ti yo pelearé. Yo soy tu Dios, tu ayudador, no hay por qué temer. No llores más, no sufras más. Seguiré batallando, seguiré caminando. Aunque estoy en la prueba, aunque nadie lo quiera. Seguiré batallando, seguiré caminando. Aunque sangre me herida, aunque me cueste la vida. Seguiré batallando, seguiré caminando. Aunque estoy en la prueba, aunque nadie lo quiera. Seguiré batallando, seguiré caminando. Aunque mi sangre me herida, yo seguiré. Aunque estoy en la prueba, yo seguiré. Aunque nadie lo quiera, yo seguiré. Aunque nadie lo quiera, yo seguiré. Aunque todos se opongan, yo seguiré. Aunque me sangre la herida, yo seguiré. Aunque estoy en la prueba, yo seguiré. Aunque nadie lo quiera, yo seguiré. Aunque me sangre la herida, yo seguiré. Que yo seguiré. Seguiré batallando, con mucho valor. Seguiré caminando, aunque sienta dolor. Yo estoy seguro, que llegaré. Yo sigo viendo la gloria de Dios. Recibe sanidad, recibe bendición. Recibe ahora mismo el fuego de Dios. No te detalles, no te detalles. No te detalles, si estás en la prueba. No te detalles, sigue batallando. Yo seguiré. Ya seguiré, aunque estoy en la prueba, aunque sienta que casi me muere Tengo que seguir caminando, batallando, porque el cielo a mi me está esperando ¿Cómo me voy a detener? No, 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 seguiré ¿Cómo me voy a detener?